Un día como hoy, 2 de agosto, en 1814, estalla en el Cusco una revolución conducida por los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo, que intenta lograr la independencia del Perú. Una junta de gobierno integrada por Mateo Pumacagua, Juan Moscoso y Domingo Aste, formó tres expediciones militares que tomaron las ciudades de La Paz, Huamanga y Arequipa. Esta revuelta tuvo arraigo popular y gran importancia histórica. Sin embargo, fueron vencidos y la mayoría de los líderes de la revuelta, entre ellos el brigadier Pumacagua, ejecutados. 120 años más tarde, un día como hoy, en 1934, al morir el presidente alemán, Paul von Kindenburg, el canciller Adolfo Hitler se convierte en dictador absoluto de Alemania con el título de Führer, que en alemán significa líder. El ejército alemán juró sujeción a su nuevo comandante en jefe y los últimos remanentes del sistema democrático de Alemania fueron desmontados para construir lo que sería llamado el Tercer Reich, que según Adolfo Hitler, duraría mil años. Sin embargo, la Alemania nazi fue derrotada y colapsó 11 años después. Esto sucedió un 2 de agosto, un día como hoy.